La Universidad Nacional de Mar del Plata se encuentra activa y desarrollando sus mayores esfuerzos para atenuar el impacto de la pandemia que nos mantiene en estado de emergencia sanitaria a nivel mundial. Mantenemos en funcionamiento la actividad pedagógica y de investigación, adaptando la actividad al teletrabajo y a la modalidad virtual, permitiendo así la continuidad del trabajo científico y académico para los más de 35.000 estudiantes que conforman nuestra comunidad. Brindamos acompañamiento pedagógico a profesores y estudiantes en este tiempo tan especial. La Universidad y nuestra Fundación llevan adelante un fondo solidario, articulando con la comisión creada al efecto a la que se han sumado diferentes gremios de la Universidad, mediante una campaña de donaciones que permite asistir con insumos de limpieza y alimentos a centros comunitarios de la ciudad en el marco de la cuarentena. La comunidad universitaria, con sus distintos saberes, han impulsado la reparación de respiradores artificiales y la producción de alcohol en gel y máscaras protectoras con impresoras 3D, que fueron entregadas al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad. Nuestros profesionales de la salud ofrecen acompañamiento terapéutico online dirigido a sectores sociales con necesidad de asistencia psicológica y se aportaron enfermeros y enfermeras a la campaña de vacunación en curso. Hemos creado, en articulación con el Banco de Alimentos, productos fortificados para aportar a comedores barriales. Y estamos impulsando redes de trabajo colaborativo con organizaciones, merenderos y sociedades de fomento, aunando esfuerzos con los sectores de la población que requieren del apoyo solidario y comprometido de la universidad pública. Impulsamos un espacio de acompañamiento frente a las violencias por motivos de género y para enfrentar la violencia institucional. También un ámbito de acompañamiento para personas adultas mayores. Formamos parte del Comité de Seguimiento Regional que monitorea el coronavirus, desde el que se elaboró el primer informe con proyecciones sobre la evolución de la pandemia en general Pueyrredón, Palcarce y los municipios de la zona. Analizamos el impacto económico causado por la pandemia en las empresas industriales de la región. Desarrollamos el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Territorial, una herramienta integral creada en articulación con el INTA, el Hospital Fossati, el municipio de Palcarce y la UBA, que permite detectar síntomas individuales de modo masivo para influir en la cadena de contagios. Los usuarios de la Biblioteca Central de nuestra universidad tienen acceso gratuito a más de 100.000 títulos en formato digital, mientras que nuestra editorial está ofreciendo libros de descarga gratuita. Y los medios de comunicación propios, enlace, radio y Canal Universidad, siguen generando contenidos con el fin de mantener informada a la comunidad. Articulamos con Cinear y Canal Encuentro para emitir películas nacionales durante la cuarentena y retransmitir la iniciativa pedagógica Seguimos Educando. Hoy más que nunca necesitamos unirnos para enfrentar esta pandemia. Somos la Universidad Nacional de Mar del Plata, una comunidad de enseñanza, investigación, extensión y compromiso social. Nuestra ética solidaria nos demanda en este difícil momento. Y estamos acá, dispuestos y dispuestas a enfrentar el desafío.